Música Soy Ángeles Toledano y estamos muy contentos de estar aquí en el Museo Sefardí de Toledo con el proyecto Mosae, presentando lo que dentro de un tiempo será nuestro nuevo proyecto que está todavía un poco en experimentación, de un recital de flamenco clásico. Gracias al proyecto Mosae tenemos la oportunidad de cantar en estos sitios tan mágicos y de darnos visibilidad a la gente joven, que la verdad que eso es una maravilla. Música El proyecto Mosae me parece una iniciativa muy bonita para ayudar a la gente joven a tener visibilidad y a poder desarrollar el campo artístico y sus inquietudes. Música Música Música